Es la posibilidad de empezar a plantear una narrativa diferente a nuestra novela típica. Yo creo que el maleficio está siendo la producción más importante porque estamos haciendo cosas que jamás se habían hecho en Televisa. Y yo creo que ese es el mayor reto, cumplir cosas nuevas en un tiempo que ya está definido. Cuando ya pusimos el rostro de Ernesto Alonso sobre el doble, él hizo un comment, ¡ay, hasta se me puso la piel chinita! De repente me decían, fue difícil convencerlo, le pasó lo mismo que a mí, leímos el título y le dijimos, ¿dónde firma? El trabajo que hizo don Ernesto Alonso en ese momento, fue mágico él y Valentín Pinsen son los pilares de este tipo de industria son los que nos marcaron las reglas de las telenovelas y tener la posibilidad de poder nuevamente tener un título y una producción como la que hizo Don Ernesto para este tipo de género es un reto y una responsabilidad muy grande cuando hizo la primera parte Don Ernesto terminaba en él quemándose y posteriormente hubo una película aquí darle continuidad era muy complicado por la distancia ya de tiempo entonces decidimos hacer una adaptación y pues la idea es eso es hacer una versión actual de esa primera parte no me rechaces de esa forma entiéndeme hijo entiéndeme si no hablo del tema de tu madre es porque me siento culpable ¿por qué? por no darme cuenta a tiempo de lo que le pasaba Colunga es un gran compañero Colunga es un actor muy serio, muy profesional muy entregado es una de las gentes con las que se hace el trabajo fácil porque es una gente dedicada es una gente que viene a hacer lo que viene a hacer y no te da ningún otro problema entonces ha sido interesante el volvernos a encontrar sobre todo en este proyecto porque de repente me decían fue difícil convencerlo le pasó lo mismo que a mí leímos el título y le dijimos ¿dónde firmo? ¿cómo estás tan seguro? ¿conoces la propuesta? ¿ya sabes lo que van a hacer? no, pero pienso me tuve que enterar por unos reporteros de que ellos tienen una propuesta más barata ha sido muy padre y él ha estado trabajando mucho en el personaje que está presentando que lo quiere, como lo está proyectando y pues eso se va a agradecer mucho cuando me dicen que tengo que trabajar con el productor José Alberto Castro pues inmediatamente me viene una emoción una adrenalina y sobre todo la responsabilidad de sacar adelante este proyecto pero al final también te da confianza el saber que estás con una producción que te respalda y que finalmente también tiene toda la experiencia el trabajo de un escenógrafo en principio es entender la historia a través de los libretos trabajar en conjunto con dirección de arte posteriormente ir aterrizando todas las ideas que tiene la producción a través de los constructivos y toda la parte de realización hasta la entrega del set Bueno, el proceso de producción es primero que nada entablar una plática con el productor él tiene todo el concepto global y él unifica él unifica vestuario, utilería escenografía, ambientación entonces él es la guía y bueno, empiezas a diseñar empiezas a investigar empiezas a proponer pero tienes que tener una línea muy clara para poder transmitírsela a los escenógrafos a las ambientadoras pero tienes que seguir una línea muy muy clara y un concepto muy claro La escenografía más complicada de realizar fue la secta definitivamente por todos los detalles constructivos y todo el nivel de acabados que requería entonces era conjuntar toda la parte técnica con la parte de arte y acabados y es la que llevaba todavía más detalle Partimos de querer recrear parte de unas catacumbas ya sea francesas o italianas con los frescos con todo esto de la roca que no se viera escenografía eso fue un gran reto y bueno creo que logramos algo bastante digno En el momento en que entramos ya al set terminado y finalizado y cuando hubo un recorrido con el productor José Alberto Castro fue impresionante que al final un render o un proyecto o todo lo que estaba en papel al final ya estaba realizado y que además superó esas expectativas que de alguna manera tenían hacia el set El concepto es el arte en sí que tú puedas transmitir y que de verdad la gente se involucre y diga si estoy en una biblioteca si estoy en una catacumba en fin ese tipo de cosas que tú puedas lograr hacer que se vean reales es diseño es creatividad es crear La caracterización lo que intenta es generar que la persona el actor el modelo se convierte en una persona completamente diferente ya sea personaje histórico de fantasía o de lo que tú te imaginas Llegó el productor con nosotros y nos dijo tengo esta idea tengo este diseño él como les digo ya tiene la idea en la cabeza de lo que quiere perfectamente entonces era si nosotros podríamos replicar en físico lo que él ya tenía en digital fue un proceso de tomarle impresión al doble del cuerpo completo desde la cabeza a los pies manos todo para poder hacer como un rompecabezas pegar el cuello pegar la cabeza pegar la parte de atrás fueron muchas pruebas de color porque no queríamos que fuera un diablo normal de pastorella rojo si no tuviera unos matices interesantes como quemado la sensación real que nosotros queríamos plasmar era que diera miedo pero aparte que la gente pudiera percibir toda esta zona esta aura de misterio que la novela quiere reflejar son tres horas y media que nos ha llevado la producción del personaje de Bael yo creo que la historia es la que está exigiendo este plus el superar nuestras propias expectativas en lo que se ha hecho dentro de las producciones aquí en la empresa y que nos estamos retando cada día en los procesos justo después de que el productor ya vio al actor caracterizado por primera vez no sabíamos si el productor le iba a gustar entonces a la hora de que lo vio creo que el productor no es muy expresivo pero me dijo se ve muy bien entonces ahí yo descansé porque no hubo un oye ¿sabes qué? ¿se ve mal? o esto nada la idea es que la parte de efectos visuales digitales como físicos pues vaya acompañando parte de la narrativa y la idea de estos es que nos ayuden a generarle un marco de entendimiento para el espectador que ayuden a darle esa fortaleza a la historia porque vuelvo a lo mismo es una novela no es una película de terror ni de suspenso sino es una telenovela y no quiero perder esa narrativa no le quiero no quiero defraudar al público que es fan de lo que es una novela la composición digital consiste en la integración de varios elementos el cual nosotros manipulamos para que cuando el público lo vea en la tele no pueda distinguir de un elemento a otro honestamente yo creo que el maleficio está siendo la producción más importante porque estamos haciendo cosas que jamás se habían hecho en Televisa también la diferencia la hace el señor Castro porque pues él ha estado con nosotros desde que iniciamos está muy atento a las necesidades que nosotros tenemos en cuestión de composición desde me hace falta tal material necesito esto y de verdad creo que es la primera vez que trabajo con una gente así porque al siguiente día lo tenemos e incluso hemos estado con Colunga hemos estado con Julián les hemos enseñado lo que hemos estado trabajando entonces ellos ya saben qué es lo que les vamos a poner y reaccionan más a las acciones donde va ese efecto visual lo más complicado es que cada productor como es tan variado este campo cada productor te pide algo distinto bueno ahora queremos resolver la desaparición del protagonista en partículas entonces hay que generarlo de cero o sea uno domina el software pero hay que investigar específicamente lo que requiere el productor y resolverlo en el tiempo que se pide y yo creo que ese es el mayor reto poder cumplir cosas nuevas en un tiempo que ya está definido el productor requería que un recuadro se vaya agrietando poco a poco pues a veces es difícil de poder resolver de forma real en grabación entonces es cuando entramos nosotros en efectos visuales y empecé yo a quebrar digitalmente el cuadro poco a poco por eso es más fácil intervenir nosotros de forma digital en postproducción cuando se acerca José Alberto Castro a ver los resultados si se sorprendió de la calidad que habíamos llegado primero fueron unas maquetas que hicimos y ya cuando le dimos el resultado final quedó mucho más satisfecho realmente sí vio que había un había calidad como en en el proceso que cuando vieron a Ernesto Alonso primero le habíamos hecho una maqueta le gustó pero ya al final cuando vieron el resultado sí fue o sea sí se sorprendieron bastante sí quedó muy satisfecho estamos utilizando mucho trabajo mucha tecnología ahorita te podría decir que en efectos digitales se ha utilizado parte que tanto pues no soy yo precisamente el técnico adecuado para decirlo pero sé que cuando me empiezan a hablar con ciertos términos de repente digo ah bueno es como la inteligencia artificial pero sí hay varias cosas que se han estado implementando y bueno habrá que ver si el resultado es el ideal lo que estamos buscando para poderlo extraer una de las complejidades de las cuales nos afrontamos para esta producción claramente era traer nuevamente a la pantalla al actor Ernesto Alonso entonces para ellos hizo todo un research aproximadamente de ocho meses una librería aproximadamente de un poco menos de 20 mil imágenes en este caso de Ernesto Alonso que básicamente es la fuente para que la inteligencia artificial pueda hacer su trabajo todo shot necesita ser cuidadosamente planeado debido a que la cámara tiene que tener movimientos bastante sutiles y no solamente la cámara también el actor tienen que ser movimientos controlados que no que no gire de más que no rote de más que hable justamente una vez ya llegue a su posición final son muchos detalles a cuidar para que se pueda llevar a cabo el el first replay ok aquí hay una expresión muy muy particular que recuerdo perfectamente cuando ya pusimos el rostro de Ernesto Alonso sobre el doble ya cuando vio el shot trabajado ya en acción con audio etc él hizo un comment el cual fue ay hasta se me puso la piel chinita entonces eso fue una bastante buena señal porque claramente le estaba agradando pues demasiado los resultados parece que perdió el camino amigo no si sé a donde voy ¿estás seguro? si ¿por qué? lo que trae ahí parece un tesoro no no son objetos sin valor ojalá que ninguno de ellos traiga un maleficio pudimos conseguir el cuadro icónico de la historia son como que elementos que creo que enriquecen mucho la narrativa y le dan otro peso también al producto para el espectador es mágico un poder de narrativa y un poder de imagen creo que les va a gustar mucho que tal no de la historia que los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.